Estamos en la zona de los fans, de los Rams, de Los Ángeles, en este previo el partido que sostendrá en unos momentos más en contra de Arizona, de los Cardenales de Arizona. Aquí es donde se reúnen todavía los más aficionados y eso que es un juego previo a los playoffs, no obstante la gran afición de los Rams se da cita aquí, en donde podemos ver muchísima gente con comida, puestos y al fondo en el fanfets, bueno, es el mariachi alusivo a la comunidad hispana de Los Ángeles de Arizona. Este es el ambiente de la afición de los Carmeros de Los Ángeles, una gran cantidad de afición hispana, mexicana fundamentalmente.